¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Bienvenidos a un nuevo video de Jeraí. Ya pasamos Mario Kart Double Dash y mi plan es jugar ahora Mario 64, Super Mario Kart 64, Mario Kart 64, alguno de esos pega, ¿no? Y después irnos a Super Mario Kart, así que vamos de adelante para atrás y vamos a empezar con Mushroom Cap, así que bienvenido a una nueva serie de videos. ¡Ah! ¡Hazos de puta! Recuerda darle like al video, suscribirte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡What! Creo que ya no me acostumbro al control. Mucho que no lo juego. Tengo el primer lugar. ¡Ah! 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 Y ahora voy a quedar grande. ¡Ah! 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 ¡A acuerdo! Yo no recuerdo que fuera tan difícil manejar el kart. Pero bueno. ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Sí! Lo curioso es que te dan... ¡Vamos! Aunque vayas en primero. Finche Ouija. Lo hicimos. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¡Mumumumfar! Y también tortugas rojas cuando vas en primero. Qué divertido, ¿no? Stop. ¡No! 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 ¿Estamos bien hasta ahorita? Me cagamos un poco de fe Muchas... Vanonitas Esto fue suerte Lo logramos Muy bien Koopa Troopa Bitch Muy bien Yo no agarre nada Siempre me ha gustado como... Toad Se burla de... De los demás cuando... Les pega Vamos... Vamos... Sé que quería rebasarme Vamos a ver si lo logro Ah... Si... Un atajo secreto Uy... Me adelanté un chingo Pero quiera o no... Ya me están alcanzando Ajá Un saludo No me interesa No me interesa Un saludo No No hay En el escenario Un saludo El acero Sin embargo Es un saludo Bien Y vamonos con la ultima de esta copa El cual es Calimari Desert No salio con turbo Ha Bitches Se vengaron Una pinche mare No salio con turbo Adiós Princesa pasiva Ok Ok Oh shit Ha No Shit Corre Vamos a llegar Bien Yo soy el mejor No 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 Qued Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.